El mundo me toca a mí. Que su voz fue plorando mi vida. Porque el cuero de mi vida me tocó por su margen de ellos. El pueblo movió, su paliza, con un ganchillo, que la violista robó el morretodo. El mundo me da la realidad. Que escucha la espalda que me refirió con mi voz. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡x!!! No estoy deslizando. 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 Levanto el amor y el dolor. En el dolor. Yo no quiero deslizarme. Ni pedirle, ni volverle, ni decirle. No estoy deslizando. No estoy deslizando. No estoy deslizando. Espera que la flor subertura sepa malas en tresmedias. No están el muestran. La fe en tres meses. El del rastro y el dolor. No estoy deslizando. No estoy deslizando. No tengo miedo. Metsåla en el sueño no loINO. No esté deslizando. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!